Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llegue el amor. El viento es esperanza, la esperanza es salvación, ya se acerca el Señor. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llegue el amor. Por la ruta de los pobres va María, va José, va camino de Belén. En sus ojos mil estrellas, en su seno Emanuel, él será nuestro Rey. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llegue el amor. Amén. 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 Amén.